Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La historia del día es una preciosa, contundente Gibson SG hecha en Estados Unidos del año 2013. Una viola hermosa por donde se la mide y yo diría esa practicidad de la liviandad del cuerpo. Yo diría que son 3 kilos de felicidad asegurada. La guitarra vino con un par de modificaciones menores, como ser el dueño le cambió la carcasa de los micrófonos, tengo entendido que eran de plástico negro y con muy buen criterio se los reemplazó por estos de chapa que permiten una libre conexión del magnetismo. Con las cuerdas. Y también tengo entendido que le agregó el peak wire que no venía de fábrica. Por lo demás, ya te digo, una viola que no le falta nada y no le sobra nada. Le hice un service general que incluyó un ligero, muy ligero retoque de algunos trastes, porque la verdad que el diapasón estaba muy bien hecho, excelentemente bien hecho. Excepto las terminaciones, los trastes, los extremos de los trastes estaban filosos, así que me aboqué especialmente eso. Le di un encerado del diapasón, le ajusté el tensor, la altura de la cejuela, le pasé acá las cuerdas por arriba del cordal, no del modo tradicional. Esto ya hablé recientemente, hay dos motivos principales para hacerlo. Uno es que jamás se te va a aflojar la bolillita de bronce de la primera o de la segunda cuerda, tal como sí podría pasar enhebrado del modo normal. La otra cosa que es sutil, pero se nota, es el sonido se suaviza, porque como es más suave la presión, los agudos son más suaves, es menos estridente, digamos, el sonido acústico. Y algo de eso, por supuesto, se traslada al sonido eléctrico. Y hay un tercer motivo, y es que la gente dice, wow, qué grosso ese chabón, por qué será que le puso las cuerdas así. Y bueno, es la pasión por la ferretería sonora. Una guitarra estupenda, estupenda, estupenda realmente. Bueno, voy a hacer algunos riffs, porque la guitarra pide a gritos algunos riffs. Por ejemplo, La guitarra pide a gritos algunos riffs, porque la guitarra pide a gritos algunos riffs de la guitarra pide a gritos. Algo de Zeppelin. Subimos un cacho de la ganancia acá. Uno de Deep Purple, que creo que era Red Bad Blue. Un chiquitín de Lazy. Un chiquitín de Lazy. Un chiquitín de El Solo y e e e e e hay otro grupo de papo algo de espineta, post crucifixion rock and roll de L. Zeppelin algo con un bajo pedal rock and roll 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 y el de no me acuerdo el diste, el decir Re Goan bueno y después de haberme paseado por unos cuantos riffs voy a hacer un solo, ahora ya voy a previsar un poquito de delay que eso me produce mucha felicidad y encontré una base que está buenísima se llama Groovy Bright Funk Backing Track Guitar Jam In Si Menor ahí vamos bueno y ahí va y 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